Para los que nunca jugaron con bingo y todavía no terminaron de entender qué es un bingo, acá les preparé un videíto explicando un poco de qué se trata. En principio, un bingo parece como un flipper que no tiene pateadores, pero es bastante más diferente que eso. En el Baclash generalmente tenemos una tarjeta de 5x5 números, 25 en total, y después según el juego puede tener otras tarjetas adicionales de 3x3 números, que se llaman generalmente Super Cards. En el campo de juego entonces tenemos los 25 hoyos correspondientes a esos números. La idea del juego es lograr formar números en línea en la tarjeta de forma horizontal, vertical o en las diagonales principales, y el juego paga partidos al formar 3, 4 o 5 números en línea. A diferencia de un flipper que con cada crédito o moneda se juega un partido, en los bingos con la primera moneda sólo arrancamos el juego, pero podemos seguir usando créditos o monedas para habilitar otras características del juego, que dependen del título que estemos jugando, y que van sumándose al azar. Por ejemplo, basándonos en este Hawaii, podemos hacer que suba la cantidad de créditos, que paga al formar las líneas, que encienda la Super Card, que encienda la Selección, que es esta ruedita que tiene en el frente, que nos permite elegir un número para que ya quede encendido, o la Super Selección, que permite elegir con los botones entre que te dé una bola extra, que pague 4 en línea como si fueran 5 en línea, que encienda las 2 Super Cards, o que te devuelva todas las bolas si no formamos nada y volvés a empezar a jugar. Pero siempre es al azar, y el juego usa unas unidades que se llaman Mixer para generar este azar en la máquina. Una vez que jugamos las 5 bolas que tenemos por partido, podemos optar por apostar por 3 bolas extra más, usando los créditos que tengamos o poniendo más monedas. Como también se obtienen al azar, puede ser que con 20 créditos recién tengamos una bola extra, o que con el primer crédito nos dé las 3 bolas extra de una sola vez. Si vemos un poquito el interior de la máquina, se nota ya el nivel de complejidad del mecanismo para poder hacer todo esto. Estos Relais son los que detectan en combinación cuando se forma una línea ganadora. El motor este lo que hace es barrer las combinaciones, filas, columnas, diagonales, supercar, todo eso, en busca de alguna combinación ganadora. Pero veamos un poco en el juego cómo sería todo esto que expliqué. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!